Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Bienvenidos todos de nuevo aquí en la Casa Parroquial de la Inmaculada Concepción. Estamos aquí en la capilla en el primer día de mayo, el día de San José el Obrero. Entonces nosotros pedimos hoy que nosotros nuestras obras podamos glorificar al Señor. El Salmo responsorial en la Santa Misa hoy, decimos en Salmo 97, Cantemos las maravillas del Señor, ¡Aleluya! Entonces San José no sabemos si era un cantante, pero con sus obras. Él cantó la gloria de Dios, entonces nosotros también pedimos por su intercesión. Que nosotros, nuestros labores, nuestros esfuerzos y obras podamos glorificar a Dios en todo. Por la intercesión de San José en este año de San José, Que Dios les bendiga a ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y cuídense en este día de San José el Obrero. ¡Gracias! ¡Gracias!